Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sabéis que hace un par de días os enseñé la primera versión de Android 13 Y es que sí, Google ha lanzado ya una versión para desarrolladores de lo que va a ser, pues bueno La siguiente gran versión de su sistema operativo Y hoy en concreto te quiero hablar del primer fabricante que se va a lanzar con Android 13 Y es que además lo que hace que todo este vídeo sea tan raro y tan particular Es que es un fabricante por el que seguramente ni tú ni nadie habría apostado Yo creo que la cosa pinta bastante bien, pero mira, vamos a hacer una cosa Voy a meter la intro y te cuento Y es que parece ser que en este 2022 les ha dado prisa por lanzar la siguiente gran versión de todo O sea, ya sea de Android 13, de una capa de personalización o de cualquier cosa que pillen por medio De hecho, como te comentaba en la introducción, hace un par de días ya tuvimos acceso a esa primera versión para desarrolladores Y ya hicimos un vídeo en el que, bueno, te comenté aquellas novedades que ya estaban presentes De todos modos, si no viste ese vídeo, no te preocupes Porque aquí en la descripción te dejo enlace, ¿vale? Para que después de acabarte este vídeo en concreto, le puedas echar un vistazo Pero bueno, volviendo a la cuestión del vídeo, que no es ni más ni menos Que el primer fabricante que va a empezar a desarrollar la siguiente gran versión de su capa de personalización Eso sí, basada en Android 13 Y aquí seguramente, pues, te pones a imaginar y dices Mira, seguro que es Samsung O a lo mejor hay algunos usuarios que pensáis que es Xiaomi Pero lo que seguramente nadie se esperaba Es que el primero en dar este paso fuese ni más ni menos que OnePlus Un fabricante que según te estoy diciendo esto Me dirás, mira Antonio, o sea, se te acaba de ir la olla totalmente ¿Cómo va a ser el caso de que OnePlus vaya a lanzar Oxygen OS 13? Y es que seguramente si no eres seguidor habitual del mundo de la tecnología Pues no entiendes muy bien qué está pasando Pero es que te voy a decir una cosa Yo soy seguidor del mundo de la tecnología Y es que yo tampoco entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Y es que el caso de OnePlus es uno de esos casos Que conforme vas conociendo más información y tienes más noticias Lejos de irse resolviendo Lo que va haciendo es complicarse cada vez más Y digamos que si no sabes muy bien la historia de OnePlus No te preocupes porque vamos a hacer una pequeña recapitulación Lo primero de todo que tienes que saber Es que OnePlus hará cosa de un año o algo menos de tiempo Se fusionó con Oppo Y digamos que desde ese momento en concreto Como que todo cambió Nos encontramos por ejemplo Que todos sus equipos de desarrollo de cara al software Se unificaron pues para en este caso optimizar los recursos Y lo mismo pasó pues con el código fuente De las capas de personalización En este caso Oxygen OS y Color OS Y es que a partir de ese punto Como que la cosa no pintaba muy bien para Oxygen OS Como que todos teníamos la sensación De que esa capa tan emblemática podía desaparecer El caso es que la gente de OnePlus Pues se empeñó en afirmar y reafirmar Que eso no iba a ser así Que bajo ningún concepto Iban a renunciar a su capa de personalización ¿Qué pasó después? Pues que no O sea que lo que no nos habían dicho Es que nos íbamos a encontrar terminales Como el Nord 2 Que iban a utilizar Color OS Pero sobre esta capa de personalización de Oppo Aplica una skin que en este caso recuerda a Oxygen OS Ahora llegados a este punto Pues como que la cosa se podía complicar más Y eso es precisamente lo que hacen OnePlus y Oppo Porque en ese momento anuncian una nueva capa de personalización Una capa de personalización que iba a combinar Lo mejor de Oxygen OS Y lo mejor de Color OS Una capa de personalización que en teoría se podría llamar H2O OS Que de hecho por cierto ya hemos hablado de ella aquí en el canal Y si no has visto ese vídeo no te preocupes tampoco Porque te voy a dejar aquí otra tarjeta Para que le eches un vistazo El caso es que esta nueva capa de personalización Y digamos que iba a ser un punto de inflexión Dentro de los fabricantes Y de hecho estaba prevista para el primer flagship de 2022 Que en este caso es el OnePlus 10 Pro Un terminal que como ya sabrás solamente ha salido en territorio chino Y en este caso pues no ha venido acompañada de esta nueva capa de personalización Sino con Color OS Algo que por otro lado te diré que es bastante habitual Dentro de lo que es toda la política Tanto de Oppo como de OnePlus Y habría que esperar entonces al lanzamiento de la versión global Un lanzamiento que más o menos está previsto para el mes de marzo Y en el cual pues además de ver el terminal en cuestión También íbamos a conocer pues todos los detalles De esta nueva plataforma unificada Y es que llegados a este punto pues la historia te podría gustar más Te podría gustar menos Pero lo que seguramente no te esperabas Es que se fuese a complicar aún más Porque es que efectivamente eso es lo que ha pasado Y es que por ejemplo en las recientes semanas Nos hemos encontrado noticias Como las de 91 Mobiles En las cuales pues se apuntan a que esta nueva plataforma unificada Se va a ver retrasada a la segunda mitad del año Es decir Que eso de llegar con su primer flagship de 2022 y demás Pues parece ser que es algo que no va a pasar Pero por si todo este contratiempo te parecía poco OnePlus acaba de lanzar en su comunidad Su Open Ears Forum de OxygenOS 13 Es decir Su foro abierto para que todo el mundo comparta su feedback Y sus sensaciones De cara a la siguiente gran versión de su capa de personalización Y es que esto es una medida que es bastante común Dentro de lo que es toda la política de OnePlus De cara a desarrollar futuras versiones Y también añadir ciertos cambios y mejoras a su sistema operativo Pero digamos que esta parte como tal El desarrollo de OxygenOS parece que choca frontalmente Con todo el tema de la plataforma unificada Porque es que si sigues todo lo que te he contado hasta ahora Parece que es algo que venía a sustituir OxygenOS Y por tanto el desarrollo de una nueva versión Parece que no tiene mucho sentido Ahora yo no sé tú Pero a mí por lo menos aquí hay piezas que no me encajan Es decir En este puzzle o me faltan piezas O me sobran piezas Pero desde luego aquí hay cosas que se me escapan La primera de ellas es que no entiendo Por qué hay un desarrollo de OxygenOS Cuando realmente digamos que esta plataforma unificada Que te he estado comentando anteriormente Venía a sustituir tanto OxygenOS como ColorOS Es decir Venía a ser una capa de personalización Para todos sus dispositivos Y por tanto pues no me entra en la cabeza Que haya una nueva versión de OxygenOS Y más aún basada en Android 13 Ahora por otro lado Si ya se ponen a desarrollar una nueva versión También me extraña mucho Que hayan dejado de lado totalmente a Oppo Es decir Que ya que se meten en este foro abierto Para hablar con los usuarios Creo que habría estado bastante bien Que también participase Oppo Y también los usuarios de ColorOS Además de todo esto También hay que añadir que OxygenOS 12 A día de hoy No es una capa de personalización como tal Sino que es ColorOS con una skin encima Es decir Que simplemente es una cuestión de personalización como tal Y por tanto pues tampoco termino de entender muy bien Que quiere debatir la gente de OnePlus Es decir De cara a una futura versión Pues entiendo yo Que los principales cambios no van a depender de ellos Sino que van a depender del equipo de ColorOS De todos modos también te diré Que de cara a conocer los primeros detalles De esta nueva versión de OxygenOS Tampoco habrá que esperar mucho tiempo Y es que este foro abierto Está programado para el día 28 de febrero Es decir Que de aquí a un par de semanas Deberíamos de conocer pues algunos detalles Algunas novedades Y sobre todo pues oye Más o menos que tiene la gente de OnePlus en la cabeza Y ya por último y para terminar Voy a intentar aplicarle algo de sentido Darle algo de lógica Algo de coherencia a toda esta historia Vamos a ir por partes Lo primero de todo es que OxygenOS 13 Es algo que creo que va a pasar Es decir Bueno No es que lo crea Sino que más bien parece que es algo que está confirmado Es decir Que creo que si la gente de OnePlus Lo ha anunciado así Tan alegremente Es porque realmente Está dentro de sus planes Pues lanzar esta nueva versión Ahora ¿Por qué van a lanzar esta nueva versión? Bueno pues Yo creo que todo esto es consecuencia De ese retraso que te comentaba antes ¿No? Que tal y como decía la gente de 91Mobiles Parece ser que esta nueva plataforma unificada Va a tardar más en llegar De lo que estaba previsto Y por tanto pues La gente de OnePlus Pues no querrá dejar tirados a sus usuarios Es decir Que hemos encontrado pues en la industria Otros ejemplos Y otros fabricantes Que por el hecho de apostar Por nuevas plataformas Por nuevos sistemas operativos Digamos que ha habido Parte de sus usuarios Que se han visto damnificados A mi en concreto Pues me viene a la cabeza Del caso de Huawei ¿No? Que con el tema de EMUI Decidieron pues Parar el desarrollo De su capa de personalización Por apostar por HarmonyOS Ahora dicho sea de paso No estaría de más Que la gente de OnePlus Y también la gente de Oppo Aclarase un poco la situación ¿No? Porque lo que está bastante claro Es que ese calendario Que presentaron a finales de año Parece ser que es algo Que no se va a cumplir Y digamos que si a todo esto Pues le sumas el desarrollo De OxygenOS Le comentas todo el tema De los retrasos Los rumores Y las noticias Pues yo entiendo Que gran parte de los usuarios Esté totalmente desconcertada Yo sinceramente Si tuviese que apostar Apostaría por la última teoría Que te acabo de contar Pero ya te digo Que en este caso Es más una opinión Que cualquier otra cosa Ahora eso sí Lo que quiero saber Es que te ha parecido a ti Toda esta historia Y que piensas tú De que va a pasar Con OxygenOS Con ColorOS Con la plataforma unificada Que realmente pues oye Nos está dando aquí Como que mucha historia Para algo que parecía A priori bastante sencillo Ya sabes que cualquier cosa Me la puedes dejar aquí abajo En los comentarios O también en las redes sociales Y yo creo que con todo esto Que te acabo de contar Pues oye mira Poco más Así que hasta aquí el vídeo de hoy Simplemente decirte Lo de siempre Que espero que te haya gustado el vídeo Pero sobre todo Que te haya resultado útil Y oye Nos vemos mañana Con vídeo nuevo Como todos los días Así que No te lo pierdas ¡Gracias!